La empresa amenazó con demandarlos. Puede ser que esta empresa también tenga por ahí una amenaza si Semarnat no les da la aprobación del impacto ambiental. Pues cumplimos con todo, ¿por qué no lo dan? No, aquí hay un factor determinante, un factor fundamental que es la no aceptación, yo lo digo de la mayoría, de la totalidad del pueblo. Nuevamente, para cerrar el asunto de la presentación, yo les pedía a Semarnat que fueran un poco más accesibles a la voluntad del pueblo. No manejarnos con que si quieres hablar te tienes que registrar vía internet y hay un horario tal hora, tal hora. Igual, si a ustedes les interesa el estudio del impacto ambiental, ya fue publicado, hay búsquedos. No, ustedes como representantes del gobierno deben de tener la obligación de avisarnos a todos. Yo les aseguro que ahorita esas 7 mil firmas, pues cuando muchos tendremos el 50%, o no sé si menos, de informadas de las comunidades. Si se quiebran la obligación de avisarnos a todos.